Una pasión me domina y es la que me hizo feliz Valentina, Valentina, yo te quisiera decir Dicen que por tus amores un mal me van a seguir Ya sé que sean el diablo, yo también me sé morir Si porque bebo tequila, mañana bebo jerez Si porque me ves borracho, mañana ya no me ves Valentina, Valentina, rendido estoy a tus pies Si me han de matar mañana, que me mates de una vez Valentina, Valentina, rendido estoy a tus pies Me han de matar mañana, que me maten de una vez Valentina, Valentina, rendido estoy a tus pies Valentina, Valentina, rendido estoy a tus pies